¡Suscríbete al canal! Jogará contra el Dereito un equipo portugués, campeón de Liga, y se disputará la Copa Iberia en Lisboa. Un partido muy complicado, pero sin duda el primer título de la temporada sería un empujón de confianza para los de Diego Merino, que ya han empezado muy bien. Este fin de semana en Lisboa el Brac Quesos entre Pinares disputa una nueva final. En este caso la de la Copa Ibérica que mida a los campeones de las Ligas portuguesa y española. Una final que se ha alejado de las fechas habituales, siempre más cercanas a la Navidad. Los jugadores lo tienen que agradecer porque es conciliar el deporte con la familia y el evitar un viaje en fechas navideñas a Lisboa y a Portugal, pues yo creo que siempre se agradece. Nos consta que hay bastantes aficionados del Quesos que este viaje lo realizan de forma sistemática todos los años, porque durante los últimos años hemos tenido la gran suerte y el honor de quedar campeones de Liga y disputar esta Copa Ibérica. Los de Merino se miden al direito, un club que históricamente no se le ha dado bien a los queseros. Lejos de ser un problema, el técnico Vallisoleta no asegura que esta circunstancia es una motivación extra. Es una competición a la que tenemos cariño, nos costó muchísimo conseguir el primer título, luego ya la dinámica cambió y ahora mismo nosotros lo que nos plantea es un partido contra un equipo al que no hemos ganado nunca. De conseguir alzar la Copa, el grupo, tal y como indicaba Diego Merino, se vería notablemente reforzado de cara a una larga temporada. A estas alturas de la temporada creo que conseguir el primer título de esta temporada es importante, creo que sería cambiar o reforzar un poquito, sería reforzar la dinámica positiva que estamos teniendo esta temporada y creo que para el grupo sería muy positivo. La cita, el sábado a las 4 horas española en Lisboa. Y en la noche del viernes, precisamente a las 9 de la noche, también tendrá otra cita el Real Valladolid, lejos de casa. Viajará hasta el Alcoraz, Huesca, para enfrentarse a un equipo que tenía aspiraciones mayores, no estar pendiente de los puestos de abajo, pero que no empezó de la mejor forma. Con el cambio de entrenador, sin embargo, llevan cuatro partidos consecutivos sin perder. Antes de empezar la Liga, se esperaba que el Huesca estuviera en la mitad inferior de la tabla clasificatoria. Sin embargo, el inicio del conjunto oscense estuvo por debajo incluso de esas expectativas. Tan solo una victoria en las primeras 10 jornadas llevaron a que el equipo cambiara de entrenador. Cuco Cicanda se marchó para dar paso a Antonio Hidalgo. Con él en el banquillo, la diferencia es notoria y en las últimas cuatro fechas, Ligueras no ha perdido. Sabemos que tenemos un grupo de gente que tiene que ir al límite. En el momento que eso pasa, estamos más cerca de ganar, ellos lo están entendiendo y la verdad que al final el trabajo que hacemos con la victoria refuerza todo mucho. Anímicamente, la plantilla azulgrana llega a este partido en un gran momento, sobre todo porque vienen de conquistar la Romareda en el derbi Maño. Un motivo más para creer en la forma de trabajar. Uno llega e intenta transmitir una idea y evidentemente los jugadores se tienen que tirar de cabeza para creer en la idea. Sin eso es imposible. Los protagonistas son ellos, les mandamos una idea, un plan. Creemos que van a pasar diferentes situaciones y al final, cuando pasan más veces de las que creemos, pues son situaciones que están más cerca de ganar. La mentalidad del grupo está en competir a cualquiera en una liga muy igualada. Está todo muy igualado. No vas a ver pocos partidos en segunda que un equipo gane tres o cuatro goles. Siempre está todo muy apretado y al final, ya te digo, pequeños detalles son los que marcan las diferencias muchas veces en partidos y sí que es verdad que nosotros estamos teniendo eso en cuenta. El Real Valladolid deberá sufrir y llevar a cabo su plan a la perfección para poder llevarse los tres puntos del Alcoraz. Mientras tanto, los de Pablo Petzolano han tenido hoy en los anexos su penúltima sesión antes de viajar a Tierras Mañas. En principio estarían todos los jugadores a la orden del míster. El único del que estamos un poco más pendientes es de Anuar, que no jugó el partido anterior por ciertas molestias y además por la brecha que sufrió en el partido frente al Racing de Santander. Comienza el primero de los tres partidos consecutivos fuera de casa para demostrar que esta tarea pendiente ya está corregida. Y este fin de semana tendremos una cita no solo de las más importantes de la semana ni del mes, sino también del año. El combate que se disputará aquí en Valladolid, en el pabellón de Huerta del Rey, y que enfrentará a Salvi Jiménez y a Juanfe Gómez en el peso superpluma. Tendrá la oportunidad del Pugil Vallisoletano de hacerse con un nuevo cinturón tras lograr el de España y también el de la Unión Europea. Como decimos, el contrincante es Juanfe Gómez, otro español, y el actual campeón en esta categoría. Se espera un combate igualado y muy técnico. También hay que destacar la gran forma en la que llega a este combate el Pugil de Valladolid. Es un combate entre dos españoles por un campeonato de Europa. O sea, qué mejor para la afición española y para la tierra de Valladolid también. Va a ser una gran pelea, de eso estoy segurísimo. O sea, yo lo voy a dar todo, igual que lo estoy dando en mi entrenamiento, en mis rivales también seguro que sí. Como él ha dicho, no ganamos nosotros, sino va a ganar el público. Y el 25 de noviembre se va a ver quién es el mejor de los dos, porque esto es algo único. Dos españoles disputando un campeonato de Europa son palabras mayores. Vamos a tener una afluencia incluso mayor que la otra vez. Vienen unos deportistas mejores que la otra vez, Salvi es mejor que la otra vez, Juanfe es mejor, es el campeón de Europa. Y la gente está entrando muy bien, está disfrutando del tema. Estamos haciendo una promoción fantástica gracias a todos vosotros, a los medios, a los patrocinadores. Y estoy convencido de que va a ser un éxito. Ha llegado el momento de cambiar tu vieja línea de cobre por fibra óptica. En Fiber Green te ofrecemos llamadas ilimitadas a picos nacionales, 500 minutos a móviles y además conexión a internet de 300 megas de velocidad por solo 26,98 euros al mes para siempre. Y hasta aquí la información deportiva de hoy. Mañana a partir de las 2 menos 5 actualizamos y le contaremos lo que diga Paulo Pezzolano en la rueda de prensa de previa al partido frente al Huesca. Ahora les dejamos con el tiempo. Buenas noches. Buenas noches.